Bueno, vamos a ir un poco más a tu profesión actual, ¿no? Vamos al turrón, exactamente. ¿Cómo es un poco explicar el funcionamiento, no? Aquí hace poco vino Cocituber, no sé si le conoces. Sí, de hecho... Ese es el que cerró los bares, ¿no? Es un fuddy, es un fuddy. Luego tendréis una sorpresa en este programa, o sea que... Se viene, se viene. Él nos comentó un poco, ¿no? Cómo funcionaba, ¿no? Que él más o menos se reparte la semana, pues... Le gusta ir a cinco que me corrija. Si alguien me está escuchando por ahí, algún Cocituber por ahí. A él le gusta ir a cinco bares que elige él, o cinco restaurantes, y luego cinco con los que contactan. Y ahí, pues, más o menos hacen la opinión, la colaboración, como se pueda llamar. ¿Cómo funciona Cenando con Pablo? Bueno, yo te voy a decir que soy una persona que... La nevera en mi casa la tengo al adorno. La traemos al abre, si hay huevos, porque se hay unos huevos con otra serie de cosas. Limón exprimido, un poco de bebida, por si me hago un invito a casa, y poco más. Soy una persona que está prácticamente a diario, comiendo y cenando fuera en restaurantes. Y cuando no tengo faena por mi cuenta, porque tengo que hacer un trabajo para X hostelero, voy yo. Está en Asturias, por ejemplo, de vacaciones, y, por ejemplo, comía en casa un arroz con pollo, que estaba tranquilo, pero la noche salió al gimnasio, y me llevo a un restaurante que me gusta mucho en Riva de Sella, y me pedía un pescadito a la parrilla o al horno con una ensalada, ¿sabes? Entonces, me gusta mucho ir a restaurantes, y siempre he dicho que, aunque no me dedicas a esto, iría a restaurantes. Entonces, ya te digo, cada semana voy entre 10 y 14 sitios nuevos, porque yo tengo una norma que es disfrutar, por encima de lo económico, de las redes y todo. Entonces, voy uno para comer o no para cenar, y hay un mix, o sea, y hoste los que me contactan, y pues al final se me deja el sitio por las redes sociales, las reseñas y demás, he estado a la propuesta y si los valores va bien, pues voy para el local, luego restantar lo que voy yo por mi cuenta. Yo cojo la reserva, voy allí, no he dicho ya ni resuelvo con mi nombre. Tengo un mejor amigo, resto con él y tal, lo que pongo siempre mi mail y mi teléfono, porque es un poco distraído, y no va a ser que me salíe. Ahora estoy grabando justo en el capricho, dice, sí, sí, tú reserva siempre con mi nombre, para cuando él vaya que le traten bien, como no sé yo, ¿sabes? Es que, y que se crea que voy yo, vamos. Y nada, y eso, y ahí estoy siempre, tal vez que te pego. Aparte también, soy de Madrid, pasó un poco tiempo aquí en casa, y si, por ejemplo, ahora estoy en Málaga, pues me gusta imprimirlo. Me bajo dos o tres veces al año en Málaga, entonces voy para allá y suelo tener un buen más, tengo ahora mismo 500 restaurantes de los que quiero grabar en España. Me toca a Málaga, pues cojo mi cuadernito y me apunto, te voy a ir a 606 del sitio, y voy un poco cuadrando, según una apertura, mi tiempo y demás. ¿Tú notas que te tratan diferente? Es inevitable, lo hacía yo también en la discoteca, me viene un cliente bueno, le saco un champán, le llevo a las niñas de imagen, le haces una oferta, un trato más personalizado, es inevitable, ¿sabes? Y aunque no reserva mi nombre y tal, incluso yo entro a un restaurante, no le digo la cámara a la mano, de hecho pido y cuando me han atreído a la comida, ya saco y monto el tinglao, siempre he dicho que en sala, bueno, pero en quien está en cocina es porque le gusta la comida, y en lo que sean seguidores, pero al menos les suena, les atentito, porque quien le gusta la comida en los restaurantes, alguna vez le ha aparecido en el feed por la razón que sea. Entonces mucha gente me conoce, o luego me pasa a veces, que a lo mejor no me han reconocido, pero me empiezan a pedir fotos otra mesa, o se ponen a charlar conmigo, entonces claro, o ven que hay una persona que saca la cámara y ya te da seriedad. ¿Cuánta gente verá esto? Necesitamos quedar bien con él. Y en muchas ocasiones se ponen nerviosos y la cosa no sale como saldría si hubiese ido a mi hermana, vea, ¿sabes? Claro, y luego a lo mejor también entre el mismo tiempo. Para bien y para mal. Sí, sí, sí. Te puedes venir para muy bien y que te traten mucho mejor. Sí, pero yo por ejemplo siempre que voy a un restaurante y me he contactado, le recalco que necesito que todo sea, como siempre en cantidad, producto y presentación. Más que nada porque he notado que con vídeo que publico va mucha gente a ver los vídeos y piden el menú Pablo, no se complican. Es decir, si he sacado el guacamole, la hamburguesa, la costilla y termino con la tarta de queso happy people, créeme que el 90% de la gente va a pedir lo mismo. Porque confía mucho en mi criterio, al final soy como un poco el que le dirige. Entonces, me va a pasar, si hubiera un sitio en Asturias una vez, un plato de nachos que tenía guacamole así, o cómo se atar es influencia, nosotros no nos ponen eso, ¿sabes? O sitios que se han puesto nervioso y no se me ha fundido el queso, te pongo más y resulta que la hamburguesa me ha sabido sobre el queso. Y se lo he dicho en el vídeo, obviamente, yo a la gente no lo voy a engañar. Entonces, ya digo, es fundamental que coma lo mismo que Juan que está allí y que María que vino la semana pasada. Claro. Es importante, es importante. Y luego también, uno de los factores que te quería preguntar, tú por ejemplo, cuando contactas con... has dicho que alguna vez sueltas alguna propuesta a algún restaurante... Pero cuando me llamo a ellos. Yo nunca he ido a nadie. No, 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 no. Vale. Bueno, miento. Hay una excepción que es... Yo tengo una sección en el canal de YouTube, que son los restaurantes de pesadilla de la cocina, Alberto Chicote, y ahí sí que les contacto por el hecho de que no puedo permitirme el hecho de ir para allá y que no esté el dueño porque esté de viaje, de vacaciones, os ha puesto una niña mala. Entonces, como quiero concertar con ellos una entrevista, sí que es cierto que para el finalizar la experiencia de la comida y demás, sí hay contacto. Pero yo jamás he llegado a un restaurante, quiero colaborar con vosotros, os cuesta tanto, no me parece ético, no lo veo bien. Pero si tú me tocas a la puerta y quieres que vaya a tu restaurante a darle una visibilidad, obviamente pues tiene un coste, es mi tiempo, me lo estoy quitando de otras cosas, el equipo que llevo, porque un equipo que vosotros tenéis aquí, te cuesta lo suyo, tengo dos editores que me montan el contenido, los de arriba no fríen, y bueno, y por hablar de la gasolina, los hoteles, le echo yo al coche, lo tengo desde enero, tenía 14.000 kilómetros, tiene ahora 60.000, es decir, que en 10 meses, le echo, son 46.000 kilómetros. Eso se devalúa mucho el coche, y pesa, y yo cada 400 kilómetros estoy echando gasolina, que son 100 euros. Pues ponte a echar cuenta, no te he ido ahí en gasolina. Ya ves, no, no, es que realmente es una empresa, son gastos de empresas, son gastos de... Es lo que justo hablábamos al principio, de que no se ve detrás. Justo así. Se ve siempre lo bonito, lo bueno. Este tío simplemente llega aquí, le pagan un dineral, y encima come, ya está. Total. Una de las, o sea, de hecho te lo voy a preguntar totalmente siendo claros, ¿no? Porque encima, lo que me gusta de ti que he visto en las entrevistas y demás, o poco que yo te había conocido, es que eres muy claro y muy directo. Sí, sí, sí. Entonces ya te voy a preguntar igual, ¿no? Tú cuando vas a un restaurante evidentemente das una crítica, pero ese restaurante realmente te está pagando por dar esa crítica. Tú sí que es cierto que eres totalmente sincero, pero yo lo que te iba a preguntar es, ¿no crees que inconscientemente condiciona un poco? A ver, es lo que se tienda pensar y demás. Yo sí que es cierto que si tú me llamas para grabar tu restaurante y no salgo conforme, es decir, que no se lo puedo recomendar a nadie, obviamente no me siento la obligación de sacarlo, y me jode porque he perdido el tiempo, me llega a pasar con un coño. Ah, no, coño. Cuando eso no iba a con YouTube, que han sido el que fue con YouTube, que es del mismo que yo tenía otro y me hice, Bilbao a Arrasate, 45 minutos y da 45 vueltas y me fue con la mano vacía porque la pisaría una mierda de 15, ¿sabes? Entonces, yo si el restaurante no me ha gustado, no lo saco, si me ha contactado él, si voy por mi cuenta, me ha gastado mi dinero, estoy en mi derecho de opinar contacto, como ha sido, ¿sabes? Yo he sacado un montón de vídeos en los que hay cosas que no me ha convencido, lo he puesto, como no mando los vídeos a los estereos antes de publicarlo, pues aún no le ha sentado mal, pero bueno, es que al final, punto uno, es como son las cosas, no hay que maquillar la realidad, le da credibilidad al vídeo, si lo ves todo perfecto, pues puede generar dudas de confianza y aparte que a mí uno estereo me contacta para dar visibilidad al restaurante, no para ponerlo por el cielo. De hecho, mucha gente cree, no, es que te pagan para hablar de un sitio. Os lo digo, esto de por mi abuela, esto de lo más alto, me ha pasado. De cientos de los que me ha contactado, que te digan, habla bien de esto, te lo cuento con dos manos y pocas más a lo mejor, o sea, la gente no suele decir te habla bien bien de esto, ¿sabes? A lo mejor te puede decir, si esto no te ha gustado, no me lo metas en el vídeo, a lo mejor te puede soltar ahí un poco la puñita, y hace el hecho que sí, luego lo he metido. El otro día estuve grabando en una chica encantadora, que lo ha reventado el vídeo, un bufete en Alicante, y le diré a Anguila, estaba horrible, no me gustó nada, y cuando me la china coge y me dice, pero no meta a Anguila. Yo, sí, sí, no te preocupes, el publica el vídeo y Anguila, y el vídeo lo ha reventado, y están súper contentos, y ahora me dice que la hermana tiene otro restaurante, y quiere que vaya, o sea, que me explico, que no tiene nada malo por hablar mal de un restaurante, y las cosas son como son, ¿sabes? Es que yo creo que también eso como que da más credibilidad, en lo que quiero decir, es que no puede ser casi todo, ¿quién es perfecto en este mundo? No, es estadística, o sea, joder, es como si digo, no, yo todos los vídeos que grabo llegan un millón de visitas, me pasa uno de cada diez, y alguno me pongo esto como un piano, ¿sabes? Y también te digo, por otra parte, mal llega a pasar, por ejemplo, hace poco en Panplona fue una hamburguesería, mal, ¿no? Lo siguiente, o sea, de rollo, pancista de estar, la broncha de queso, la barra de queso, la cortan, y lo tienen, pues no quitan el plástico a la barra, esta es la loncha de queso con el plastiquito púrpura, las carnes malísimas, hamburguesas de 16 euros, la típica hamburguesa, que está con virutillas negras por encima, y no es pimienta, sino que la plancha no está limpia, horrible, no había por dónde cogerlo, y fue a salir, y decirle al chico, a dar los datos por un poco de propiedad, un audio de cinco minutos, contándole que había sido un desastre, que lo siento mucho, porque no, no es algo, y le pasó el proveedor de carne, le conté el pan, como era mi versión y demás, y tenía un compañero que iba unos días después, y le paravise, oye, me ha pasado esto, me veo con la mano vacía, no puedo hacer vídeo, me da rabia, porque justo, podía haber herido en ese tiempo, esa cena, a ir a otro restaurante, a grabar por mi cuenta, ¿sabes? Pero luego también me quedo un poco, con la buena obra, que le he vierto a alguien los ojos, ¿sabes? Me dice, no, es que las reseñas que tengo son buenas, no sé, como sea tu público, pero yo lo que me he encontrado, horrible, ¿sabes? Claro, porque en esos casos, que no se publica el vídeo, ¿tú no cobras? No, no cobro. O sea, y pierdes el tiempo, claro, joder. A lo mejor tienes una presentación, o un 20. No, no, pero también te digo, creo que en todo hay que ser buena persona, entonces, le dedico tiempo, y me ha pasado 20 sitios que he ido a grabar, y luego me he quedado una hora tomando un café con el hostelero, contándole un poco cómo ha sido, o hablando del sector, o lo que sea, entonces, y les doy, le digo que tienen mi teléfono, por si algún día van a Madrid, y necesitan recomendaciones, o quien reserva en algún sitio, muchos otros me piden reserva para que te pongas un amigo de los dueños, para Alejandro de la hamburguesería. O sea que, y no te voy a escribir la gente que estará hoy que reserva, a la palabra. Te lo explico. Que no, cuando tengo una relación laboral con alguien, no se limita, voy, grabo, te tiendo la mano, ¿sabes? Sino que, oye, tiene mi teléfono que te haga falta, y estoy convencido que va a funcionar bien, y que tenemos una relación a largo plazo, cada equis tiempo, o que aprendo local, lo conoces a otros amigos delero, todo eso. Conocer gente, como DRPP igual, es un poco, está muy ligado. Sí, es igual. está muy ligado.